Se tiró a los vicios por una mujer Se tiró a los vicios por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él no había cumplido veinte años de edad Ella con sus años, abrazos y besos Lo hizo con sentido Malaya, su cruel maldad Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba pa' hacerlo su amado No se imaginaba el joven engreído Que tarde o temprano sería desgraciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde la encontraba su amor imploraba Y la mal casada Me pagó con decepción Hoy sin rumbo fijo lo ven caminar Siempre bien borracho Cargando botellas Cantando sus penas Pues la turco que va a estar Ya por todas partes se canta el corrido Del joven perdido Del joven perdido y de la mal casada Y al ir a enterrarla su noble marido A los cuatro vientos la dejó tirada Y este fue el corrido del joven perdido Del noble marido y la mal casada Gracias por ver el video